Se que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Se que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el corazón Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Querer que se pueda, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón 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 Saber que se puede, que puedes intentar Quiero que se pueda Pintarse la cara Al color de esperanza Pintar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quitarse los miedos Pintarse la cara Al color de esperanza Hoy Es un día en el que quiero Recordar Hoy Y una etapa De la vida se nos va La sonrisa, las peleas Las guerras en la arenera Buenos tiempos que nunca Se borrarán Hoy Es día de despedida Pero yo Quiero cantar Que hoy Vuelven a mí esos momentos Y recuerdos De una amistad Jugando fútbol los martes A la lleva en el parque Son cosas que nunca me harán olvidar Que a un amigo No se puede olvidar Y que a los amigos Nada los separará Porque a un amigo Se promete Una eterna amistad Y se quiere en quien Siempre podrás confiar Jueva 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 Me estoy graduando Tomándome unos tragos Recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quieren que siempre podrás confiar Tomándonos unos tragos Recordando el pasado Pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Porque a los amigos nada los separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.